Y lo decíamos, 1 de enero de este año 2018 y se ha recibido de múltiples maneras este nuevo año. Por ejemplo, Brasil es un lugar donde muchos turistas, año tras otro, eligen ir a pasar allí este 31 de diciembre y 1 de enero. También Japón ha tenido una presentación majestuosa. Vamos a compartir cómo se recibió este 2018 en distintos lugares del mundo. Here we are, I want to wake up in a city that doesn't sleep, and find I'm king. ¡Astas, astas, astas, astas! ¡Astas, astas, astas, astas! ¡Astas, astas!